con Daniel Castillo. Adelante, Daniel, buenos días. Buenos días, Federico, Verónica. Aproximadamente a las 5 de la mañana, estos seis sujetos fueron llevados a Medicina Legal para que cumplan sus diligencias. Retornaron aproximadamente un cuarto para las 6 de la mañana a la Dirincri, y nos enteramos de la identidad de esta persona de Polo Blanco, que tiene doble nacionalidad. Se llama Francisco Enrique Mogolón Piña. Es un peruano venezolano. Según la ficha, Reniek dice, nacido en Caracas. Y las sospechas de la policía es que él sería quien habría asesinado al empresario Maquiaveli Laura en Santa Anita. Se le ha consultado, nuestro compañero Joffrey Muñoz estuvo la noche de ayer con él. directamente le hace la pregunta si está involucrado. Él niega, incluso señala, luego en otra declaración, que estuvo hospitalizado mientras sucedieron los hechos. Y es parte de recoger la versión también del investigado. Bueno, Daniel... El resto de la presunta banda de secuestradores se les incautan. Dos armas de fuego y una réplica de arma de fuego. Te escucho, Federico. Sí, Daniel, vamos justamente a escuchar las declaraciones a las que tú te refieres. En esta situación, ¿no es cierto? La semana pasada. La semana pasada. Navarro. ¿Usted nunca estuvo presente en Santa Anita? ¿Dónde estuvo enseguida? Bernoy. Hospitalizado. ¿De qué está mal presente? Una operación de estómago. ¿Usted ha recaído? ¿Usted ha estado preso en alguna oportunidad? No. ¿Ah? Bueno, él dijo que estaba hospitalizado por algo del estómago. Fue bastante vago, bastante impreciso al respecto. ¿No? Y ahí tenemos la cara del sujeto. Sí. Y es Francisco Enrique Mogolón Piña. Para la policía es conocido como Maldito Frank. Van a realizarse las investigaciones respectivas para poder comprobar si es que realmente fue la persona que abrió fuego el 20 de febrero contra el empresario Machiavelli Laura. Recordemos este caso realmente crudo cuando el empresario intenta escapar de sus captores. Pide ayuda en la calle Sol de Oro en Santa Anita. Él había sido secuestrado en Salamanca. Eran aproximadamente también seis sujetos los que intentaban meterlo a un vehículo negro. Él trata de darse a la fuga y es en ese momento donde el secuestrador le dispara cuatro veces. Uno de los disparos impacta en la cabeza del empresario Machiavelli Laura Lume y pierde la vida en el hospital Hipólito Unanue. Este sujeto, el que se le ve realizando el disparo para la policía podría ser alias Maldito Frank, Francisco Enrique Mogolón Piña, el peruano-venezolano. Pero eso tendrán que corroborarlo o no las investigaciones que ya han empezado. Ya se le ha hecho la prueba en médico legista. Se va a pedir, según lo que nos han contado algunos agentes, ya la detención preliminar que podría ser entre siete y diez días para que las investigaciones sigan su curso. Estos sujetos que fueron capturados el día de hoy en San Martín de Porres, entre los que se encuentra Maldito Frank, señalan que estaban en una cevichería, pero la policía les encuentra dos armas de fuego y una réplica. En todo caso, por ese delito de tenencia ilegal, son trasladados de PINCRI a la ERINCRI y se encuentran en este momento realizando algunas diligencias, pero la policía va a pedir detención preliminar. El jefe de la división de secuestros, el coronel Carpio, estuvo a cargo de la investigación y el seguimiento de esta banda en San Martín de Porres de la captura y por eso que ellos se encuentran en este momento en la sede de secuestros de la ERINCRI. Si se encuentran en ese lugar, van a dar una conferencia de prensa al mediodía, es lo que acaba de informar la ERINCRI, para dar más detalles sobre esta importante captura y que, en teoría, según la policía, estos sujetos iban a realizar un secuestro en San Martín de Porres y habrían librado a una persona de un destino muy duro, incierto, gracias a la captura que se produjo el día de ayer por la noche. Bueno, tendrán que determinar, todos estos sujetos tenían la misma respuesta casi de sello, ¿no? ¿Dónde estuvieron? Comiendo ceviche, ¿dónde estabas comiendo ceviche? Y tenemos un contraste entre la imagen actual de este sujeto y la que registra en el RENIEC. Ahí tenemos la ficha, parecería ser el otro. Parece la misma, no es la misma persona. Podría ser el otro también, el que estaba acompañando, que tenía este tipo de pelo, ¿no? Pintado. Ahora, se pinta, se pinta. Así es bueno, la policía ha indicado que se trata de esta persona, incluso le consultamos si era Mogollón. Nos dijeron, no, es Mogolón, ¿no? No, no. Mogolón Piña, que tenía doble nacionalidad. Y acá vemos que dice lugar de nacimiento Caracas. Lugar de nacimiento Caracas y donde vive, distrito donde reside es en San Juan de Miraflores, urbanización San Juan. Entonces, ahí cumple, digamos, con la doble nacionalidad que estaba mencionando la policía. Creo que tiene una cicatriz en la ceja, en la ceja que vendría a la izquierda. De un piercing, ¿no? Lo que pasa es que justo en la imagen que hemos congelado, esa parte de la ceja está en contraluz, entonces no se logra ver. Pero las marcas del piercing nunca se van, ¿no? Entonces, sí, ahora viendo las orejas. Ahora, había un sujeto en el grupo que tenía el pelo de este tipo. Eso no estoy diciendo que sea el otro, pero en todo caso es gente que puede tener las mismas prácticas, digamos, de cómo ponerse el pelo, ¿no? No sé si podemos pasar esa imagen donde salen dos. 29 años. Sí. Con textura delgada, una persona que ha negado de momento haber participado en el crimen, pero que para la policía hay indicios suficientes, al menos para abrir una investigación. Por supuesto, claro. Claro que sí. Así es. Muy bien. Y además habrá trabajo de... Y me confirman, bueno, la conferencia de prensa va a darse al mediodía para poder dar más detalles ya de propia voz del coronel Carpio, jefe de la División de Secuestros de la Dilingue. Sí. Mira, ahí está, ahí vamos a ver... Esta es la... Esta es la fuga. Esta es la fuga. Pero en el día del secuestro hay uno que tiene el pelo así pintado como hemos visto. Mira. Ah, no, este es el que se va. Este es al final. Así es. Este es al final. Pero antes, cuando llegan y Machiavelli trata de salir, ahí hay un sujeto con el pelo pintado de blanco, que no es el que dispara. No sé si de repente la opción nos puede ayudar a repasar eso. El que dispara tenía un polo beige, un gorro blanco, es el que abre fuego cuando el empresario grita auxilio y sale huyendo, ¿no? Esa es la cuadra 2 de la calle Sol de Oro, en Santanita, ¿no? Y sale a los vecinos inmediatamente porque al empresario le iban a meter, digamos, a un inmueble. Claro. Bueno, estamos ya... Mira, ahí está uno de los atrapados, mira, tiene el pelo... blanco o pintado. Este es el seguimiento que aparentemente le hicieron, ¿no? Que, pues, la semana pasada nos llamaba la atención. Ese es Machiavelli y Laura, ¿no? El sujeto de rojo, el sujeto de rojo que estaba atrás, ¿no? Claro. El empresario es el que estaba con polo negro. Él, él es el empresario que lamentablemente perdió la vida. Atrás viene uno con mochila. Y polo negro, ¿no? Que es mala atención, que en algún momento trata como de ocultarse la cara en una actitud extraña. Y ahí es donde lo agarra. Sale otro sujeto con tipo polero, casaca. Y ahí es donde... Se meten al carro negro y salen disparados. Eso fue en Salamanca, ¿no es cierto? Acá está, ¿ves? Ahí está el de pelo pintado, mira. Sí, el chofer. Con polo rojo. El chofer. El chofer, que no es el que dispara, ¿no? Ahí sale... Ahí sale uno... Sale... Ahí... Y dispara... El otro, es uno de gorro. Claro, el que decía Daniel. Claro, pero el que está con el pelo pintado está más a la izquierda de la imagen, más cerca de la mano. El polo rojo. Sí. Pero parece de contextura más gruesa, ¿no? Sí. De contextura más gruesa. Claro, lo que pasa es que no logramos distinguir bien a este sujeto que han agarrado en la madrugada, Daniel, porque la imagen justo cuando está entrando a un vehículo y le hacen estas preguntas está un poco oscura, ¿no? Pero... Vamos a tratar de ver otra parte. Donde él está ingresando, acá al dirinquir, a la dirinquir, está ingresando... Y subiendo las escaleras. Un poco más claro, ya con luz de día, así subiendo las escaleras. Ok. Vamos, todavía vamos a estar conectados contigo, pero tenemos que contar sobre otra información con respecto a esta vez la viuda del empresario secuestrado y que fue asesinado en Santa Anita. Bueno, piden obviamente que este asesinato no quede impune y que se pueda atrapar a los delincuentes.